¿Existen empresas navieras que transporten estos microlotes? Claro, o sea que las hay, las hay. Ahora, el tema es el tema de costos. Porque yo puedo mandar un contenedor, contratar un contenedor de un lugar a otro lugar y pagar por ese transporte. Yo puedo poner ahí un saco de café si yo quiero, ¿verdad? O sea, la naviera no me va a decir que no, yo estoy pagando por el contenedor. Pero el problema es que es eso económicamente rentable. Si yo voy a pagar 3 mil dólares por un envío de un contenedor a un lugar y voy a mandar un saco, estoy pagando 3 mil dólares de transporte por un saco. Mientras que si divido esos 3 mil dólares dentro de 280 sacos, pues obviamente la economía de escala nos ayuda. Lo que hay que buscar es que sea realmente sostenible y que haga sentido económico. Entonces ahí es donde viene el reto. ¿Realmente a mí me va a convenir mandar un microlote por mi cuenta o mejor voy a un importador y le pido un servicio de importación de un microlote? ¡Gracias! ¡Gracias!